¡Papá! La palabra, profetizo. En el nombre del Señor, profetiz en el pueblo. ¡Levanta caído! ¡Eres el torcido! ¡Como apretaba! ¡En esta hora, Dios! ¡Canta, Dios mío, amado, gracia! ¡Es el nombre de Jesús, Amén. Y Comercio y Cabe, nosotros, mi hermano, Pablo Jiménez. Amén, Gloria, Dios te bendijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a eso. Escucha con cuidado. Escucha para acá. Yo estuve en San Juan en una ocasión dando una campaña. Y al llegar la patora me dijo que se levantó un brujo. Tratando de impedir la campaña. El lío de la campaña no se va a dar. Escucha esto. Predicamos la primera noche de campaña. El brujo amaneció muerto. Escucha esto. El brujo amaneció muerto. Donde Dios me lleva a predicar. Esto no es normal. Siempre cobalan los brujos, los satanistas, los homosexuales. Los gadarenes. Porque es el ministerio que Dios me ha entregado. Para su brujo. Él es el grande dentro de todo lo que me ha entregado. Pero escuche con cuidado. Lo que yo estoy mirando. Usted no se imagina el tema que Dios me dio para este retiro. No he leído la Biblia y se lo voy a decir. El tema que Dios me dio es si te descuida morirá. Él es el ministerio. que me escuche el diablo que me escuche los demonios yo tengo un espíritu de cuchillo en el mundo ahora tengo un espíritu que tiene fuego ya no tengo espíritu de cuchillo ya no tengo espíritu de cuchillo salvá, 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 salvá y chau bajá, 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 bajá con la cata de la baja del país bajá, 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 bajá bajá déjame a la vida por siquiera mi caso los maigas son de la mano a la badaña a esto porque no sabe que va a pasar bendiga a los pastores, a los evangelistas. Dios se le bendiga. Nuestro hermano Echel, Dios se le bendiga. Nuestro hermano Echel, nuestro hermano Brian, alabanza. Nuestro hermano Hilo Vallejo que está por ahí, los que nos acompañan por lo nuevo. Al pueblo general, que Dios se le bendiga. Y la madre de Al, que a mi hermano, que Dios se le bendiga. También mi madre, mi madre de Castellina, que Dios se le bendiga. Alabanza. Nuestro hermano André, oh gloria, al cordero. Vamos a subir. Esto es para hoy. Libro de Dios, capítulo 2. Hebreo, capítulo 2. Yo no sé el Dios suyo, pero el mío dice, en su palabra, Libro de Samuel, Jehová mata y Jehová la vida. Hacer ese el delance, o le hacer eso, ¿eh? No tengo miedo a ningún espíritu del diablo. ¡Eba, salva y alza! ¡Vaya, atorra la joven que le cae! ¡Eba, salva y alza! ¡Eba, salva y alza! ¡Eba, salva y alza! Capítulo 2. ¡Ayuda a su hermano a buscarla ahí, por favor! ¡Eba, salva y alza! 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 Nosotros comemos diario Se sirve la comida diario Cuando no estamos a propósito Las palabras de que me estén es diario ¡Gloria al cordero! ¡Dale lucha! Estamos viviendo tiempos difíciles ¡Vale! ¡Vale! ¡Hai el poder de Jesús! ¡Hebreos capítulo 2! ¡Hai el poder de Jesús! ¡Gloria a Cristo! Y si lagrimea mucho cuando vale Haga lo que yo hice Fui me echequía y me dijeron Subiste tan cansada No hay quien tiene problemas Pero necesito una lente de lectura ¡Hai el poder de Jesús! Tiempo difícil, mis amados El enemigo no está jugando No está jugando Hebreos capítulo 2, verso 1 La palabra por ser palabra de Dios Se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Por tanto Es necesario Que con más inteligencia Atendamos a las cosas Que hemos oído No sea que nos felicemos Porque si la palabra dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión y desobediencia Recibió Justa retribución Verso 3 ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Si descuidamos Una salvación tan grande La cual habiendo sido anunciada Primeramente porque el Señor Nos fue confirmada Por los que Ocho Alabanza Tiene la mano a su hermano Que está a su lado Dígale Si te descuida morirá Si te descuida morirá Si te descuida morirá Alabanza Bésela, bésela, bésela Dígale Si te descuida morirá Alabanza ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay, poder es eso! Dígale algo Dígale algo Es todo poderoso Alabanza El poderoso de Dios Levántate El poderoso de Dios Levanta El poderoso de Dios Que Él está vivo La conga está vacía Alabanza El poderoso de Dios A su nombre Sea de gloria Dios te abrá Dios te isa Dios te jató Estaba aquí En tu presencia Reconociendo Que tú eres Dios Y que sin ti Nada podemos hacer Lo mío En esta noche Resplendemos todo el espíritu del día No todo el espíritu del final Todo lo que supongo En cuanto de que tus palabras Se ha predicado En esta noche Lo resplendemos En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Para que sea toda la paja En esta noche Pasa lo que pasa La gloria es tuya Dios mío Un placer al cordero Dígale que esta noche Es la costumbre Después de cada noche Mis amados Vamos a mirar La gloria El placer Libro Catarrama Chacatarrama Ay, chachachachay No te descuida Dime algo Que los demonios no supuestan Libro Catarrama Al pesar de que Venga el diente Con miedo Para ti Porque es una Bajosa Bajosa Calla Porque no sabe Lo que cuenta Valor a mi alma Gloria Que Dios Ya Cristo glorificado Abaceta Rebacota Navajara Ay, chachachachay Yo solo sé Que de Dios Es el poder De Dios Es el poder Libro Catarrama Iglesia Tú sabes Que es lo que El diablo Le tiene miedo Tú sabes Que es lo que Los demonios Le tiene miedo A eso que te conde ahora A eso que chetarame Todo esto Lo que muestra presidenta Planeta Enrique Con許 De licitabilizar Los demonios no supuestan Enrique Venga la y 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 todo el que tenía problemas en el mundo que le había dado a alguien hazla vamos que tenía enemigo como se dice siempre vivía vigilando gloria al coltero dígamelo a mí que vivía con los pies en la pared en el mundo la pared era mi protección ahora mi protección es Cristo hazla vanza porque yo decía que nadie me iba a agarrar roncando y como yo sabía todos los problemas que tenía andaba así eh alabados el poder de Dios me empantaba hasta con mi propia sombra ay sabe por qué me empantaba hasta con mi propia sombra por lo que dice la escritura voy a limpiar sin que nadie lo persiga mal gusto está confiado como un león alabanza pero trataba de usar esa agilidad aun dentro de la cárcel y en la prisión cuando sacaban los presos tenía que estar recostado de la pared porque tenía problemas dentro también adora mi alma a la gloria te digo era como una forma de cuidar si a Cristo es purificado pero yo entiendo que en el evangelio hay otra forma de usted cuidarse y si usted se descuida entonces puede morir y cuando hablamos de morir hay un tipo de muerte hay una muerte física y hay una muerte espiritual adora mi alma a la gloria de Dios presta atención la muerte espiritual también te puede conllevar a la muerte física adora mi alma a la gloria de Dios como así predicador cuando nos damos el libro de Apocalipsis había una iglesia que creían que estaban viviendo y coliando como se dice adora mi alma a la gloria de Dios y el Señor le sale al encuentro y le dice ustedes tienen nombre de que viven pero está muerto adora mi alma a la gloria de Dios digo no es Dios de muerto sino es Dios de vivo presta atención hemos leído la Biblia en el libro de preos capítulo 2 para nadie es un secreto mis amados que el escritor de los hebreos no especifica quien es pero según en lo que se ha estudiado se cree que es el apóstol Pablo no se le atribuye comúnmente a él pero se cree que es el apóstol Pablo alabando a usted Dios porque se cree que es el apóstol Pablo porque son parecidas a su carta a la que él escribe adora mi alma a la gloria de Dios y si más bien es que la foto de Pablo para nadie es un secreto que cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús cuando a Pablo se le apareció Jesús y ahí en adelante que Pablo comienza a ser diferente presta atención alabanza y yo quiero decirle algo pasó a ser tan diferente yo predicaba el domingo un retiro en Santo Domingo este era un tema por tercera vez la consecuencia de un ayuno maldito alabanza que es la consecuencia de un ayuno maldito que más de 40 hombres se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que no dio la muerte a Saulo pero no pudieron con él adora mi alma a las glorias de Dios porque Dios estaba con él ya Cristo glorificado pero me llama la atención lo que hemos leído en el libro de Boreo aquí en el escritor presta atención dice esta palabra ahora me quiero apoyar en lo que es el verso de alabanza cuando dice ¿cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande como este en poca palabra alabanza presta atención aquí no puede haber descuido ¿sabe por qué? porque cualquier descuido te muere y le voy a hablar de una muerte alabanza al Señor espiritual de gente que tuvieron descuido como usted no vio gente que botaron fuego alabanza que profetizaban adora mi alma a las glorias de Dios como el descuido en ellos el diablo se lo llevó su ramasata caiga a cha 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 chae y a veces usted habla con esa gente y usted cree que se lo va a ganar para grito a veces hasta lloran alabanza y dice yo no quiero ser así y dicen yo vuelvo yo voy a volver pero hay algo que lo tiene preso alabanza y noche por más que quiera levantarse no se levanta ¿sabe por qué? porque está muerto ya espiritualmente y mucha de esa gente para levantarse tiene que salir el Cristo de la gloria al encuentro que es el de la vida adora mi alma a las glorias de Dios por eso los que se han ido que han regresado que se han levantado no lo ha traído hombre sino que le ha salido el Cristo de la gloria al encuentro adora mi alma a las glorias de Dios y han reconocido que afuera no tienen nada que buscar alabanos el coñor de Dios mis amados pero si seguimos analizando las palabras de Dios cuanto descuido en este tiempo ¿sabe por qué hay tanto descuido? alabanza porque hoy en día todos los ministerios se quieren parecer alabanza cuando todas las copias salen borrosas cuando tú eres original cuando tú eres auténtico si es la basata la baja de caída el diablo sabe que eres original el diablo sabe que eres auténtico adora mi alma a las glorias de Dios y cada quien se la cuenta cuando alguien quiere quitarle a alguien quiere parecerse a alguien adora mi alma a las glorias de Dios ya Cristo es glorificado pero el descuido más grande está en la iglesia ¿saben qué? que la gente tiene la herramienta la gente sabe cuando tiene que buscar a Dios la gente ¿usted cree que la gente no sabe cuando tiene que ayunar? ¿usted cree que el cristiano no sabe cuando le hace falta un ayuno? o si está esperando que Dios te hable con voz audible alabanza pues déjame decirte que las veces que el Señor te lo ha puesto en tu mente no es tu mente no es el Señor alabanza que te está mandando cuando uno sigue ¿qué le pasa a la persona que predica y predica y predica y no se mete? alabanza yo les voy a decir lo que le pasa a todos esos predicadores que vienen predicando alabanza que no sacan espacio para meterse con Dios alabanza llega un tiempo que el aceite caseó y comienzan a penetrar con aceite quemado aceite viejo alabanza y Dios diciéndoles suba y recuérdate suba la caza la bajada y caía que yo me siento les quiero hablar contigo quiero tener un encuentro contigo pero como se aprendieron 150 versículos bíblicos de memoria alabanza el cuello de Dios no ya con esos 150 versículos yo predico con todo lo que me sé de memoria no es lo mismo que tú sepas algo que diga la Biblia y que tú le digas porque lo sepas que cuando tú abras tu boca y esas palabras que salgan de tu boca salgas con opción salgas con revelación adoro a mi hermana la gloria de Dios cuando sale con revelación ya Cristo bonificado algo sucede algo pasa en el mundo espiritual adoro a mi hermana la gloria y sabe que me llama la tensión el mismo el cristón de los embuegos llama aquellos que se han descuidado para que no haya descuido alabanza y ahora claro dice que no haya algún fornicario o profano entre vosotros o adúltero para que no le pase como a Saúl mandala manzocototo bájana 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 ¿qué le pasó? y racatale manzocototo bájana que perdió que su primogenitura alabanza su hermano se le fue alante su hermano la tomó la herencia adoro a mi hermana la gloria de Dios y qué pasó con esa después la procuró con qué con lágrimas pero ya era tarde eso le costó lágrimas hay cosas que te pueden costar lágrimas adoro a mi hermana la gloria de Dios o sea que esto es bonificado es necesario que entienda esto mi llamada y hay algo que yo quiero que usted entienda zapateado vemos a diario corredero vemos a diario y señales vemos a diario señales vemos a diario entonces eso es lo que está encaseando hoy la señal dentro del pueblo de Dios a veces hay gente que llega y quiere que Dios le hable pero casi los profetas no están hablando porque a veces su lengua fue endulzada muy fuerte y como su lengua siendo endulzada lo que brota de miel por la boca palabra dulce y hay ciertas palabras que tienen miedo a darla y la revelación ha escaseado ¿sabe por qué? porque ha habido un descuido y depositando a Dios algo en ello no han prestado atención no han prestado atención a lo que Dios le ha entregado o quiere hacer con ello y sabes algo necesitan licencia de conducir ¿para qué? ¿para qué predicador? ¿Dios le va a los médicos? no, no, no es para que puedan conducir manejar su vida la de ellos no para que manejen la otra la ajena y eso es lo que está sucediendo que hay gente que no se está preocupando por lo que Dios quiere hacer con ellos y estamos pendientes a lo que le pase al otro a lo que viene el otro a lo que viene el otro de Dios diciéndote yo no te estoy mandando a que tú estés pendiente a lo que viene el otro a lo que le pase al otro yo te estoy mandando a que estés en intimidad conmigo yo te estoy llamando a un encuentro conmigo adoro a mi alma las glorias de Dios de Dios de Dios le está pasando redita de Dios le está diciendo desde el cielo te estoy pasando redita te está llenando la barriga a las 24 horas del día surra catallanza que Dios le está diciendo ha descuidado los ayuros surra ha descuidado las oraciones cuando estima de rodillas a la presencia cuando pasaba hora a sola conmigo adoro a mi alma las glorias de Dios y Dios le está diciendo no me está gustando que le sabe dedicar doy 3 horas de chateo a tu teléfono pero no me puede dedicar una hora de oración a mi si no le va a soltar va a bajar de calle todo eso Dios lo está mirando mis amados adoro a mi alma las glorias de Dios y cuando llegue el descuido al avance yo no mando pendiente a hablar del otro adoro a mi alma las glorias de Dios sacretos glorificados le dio que viendo que tu te encierres que Dios me encueve para darte ciertas revelaciones la revelación no viene por venir adoro a mi alma las glorias de Dios por eso yo estoy seguro cuando Dios me da una revelación porque le he dicho a Dios no quiero espíritu de alegración en mi vida y cuando Dios me revela suelto la revelación segura al avance en paraona mucha gente decía que ese hombre brujo gloria al cordero ¿sabes por qué? porque cuando el Espíritu comenzó a revelar y la gente a certificar adora a mi alma las glorias de Dios eso fue en esta misma semana al avance de repente Dios me dice hay una persona que está aquí y peleó con la muerte anoche y el Espíritu la va a traer aquí donde yo estoy cayó endemoniada y fue endemoniada fue raneándose como su lebra y cuando llegó donde yo estaba que se incorporó el demonio le aclaró los ojos y me miró me dijo te conozco tú eres la muerte y te vas al avance cuando me dejes por la muerte y te vas porque le he colocado lanzó un grito de derrota y se fue al avance por gloria al cordero pero cuando Dios dijo ve una cacata que está aquí y se va a manifestar un demonio como cacata cayó endemoniada y viene un punto de pata como cacata digo tú eres la cacata y te vas y es que vive en el nombre de Jesús digo tú eres un demonio que oía como serpiente ahí la sacó de donde estaba y fue como serpiente digo tú eres la serpiente y sale de ese cuerpo en el nombre de Jesús se le recata la macata y alza que la pongo al palo en un momento determinado digo no ha venido con palabra sino con devocación con poder, con gloria a Dios y esto y esto no es de quien quiera sino de quien Dios quiera en una ocasión yo iba a soltar el ministerio y yo le dije señor si hay tanta persecución por el ministerio porque predico yo no voy a dejar pasárselo a otro y yo me salvo en un banco le dije pero para el mundo yo no voy me salvo en un banco porque yo soy evangélico a cadena perpetua y escuché una voz que me dijo en un banco tú no te salvas en una silla tú no te salvas oiga esto es terrible esto es terrible hermano digo porque yo no me salvo en una silla porque tú no eres cristiano de banco no eres cristiano de silla esa toma lanza caía lo que yo te entregué para que camines mi rabasanda caía y así hay gente aquí que lo que Dios le entregue es para que camines y no quieren caminar su rabasanda la bajada caía y como tú no quieres caminar el Dios del Ciego te está pasando revista adora mía la mala gloria a este Dios surracata la bajada caía voy a soltar una palabra de mi boca y es para una mujer que está aquí yo no sé dónde está surracata y ansa pero agárrala porque mucho te he hablado yo no sé cuál es pero Dios me dice suelta la palabra surracata la bajada caía cómo estén de mi mano cómo te recaté te saqué del fango te saqué del lodo y rabasanda caía el diablo caminaba contigo y ahora yo quiero caminar contigo esto no me da mi espacio tú no dejes que yo camine contigo les hago que te regreso y a pata y ansa 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 preste atención que mi amado está berramando algo aquí en Lomona mi amado estaba grabando algo aquí en los bolinos dentro del ministerio vos hasta la vaca no se pueden de cuidar si te le cuidas morirá 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 hay muerte burra vasacata yamsa anoche en San Pedro le hice el llamado a una mujer y me dijo yo soy cristiana y como Dios me ha moldeado en muchas áreas antes le damos un muchazo a él mismo digo que cristiana es la hija del diablo alabanza pero ahora Dios me pone a darle la palabra y también le pasa el bánzamo y entiende que Dios está hablando cuando me dice que es cristiana digo ah si si es cristiana es que no la creyente de verdad que tiempo tiene me dice seis meses oh Dios seis meses le dije ah pero aquí la doctrina dura mucho para entrar alabanza porque tiene seis meses está con los ansillos está con todo y tiene seis meses y es que se toman tanto tiempo para doctrinarla aquí adora mi arma las glorias de Dios sea Cristo glorificado no puede haber con descuido no puede haber con descuido aun con lo que predica no te puede descuidar lo que predica aquí predícalo allá lo que predica allá predícalo aquí predica donde Dios te lleve alabanza el Señor porque hay gente hablando muy bonito adora mi arma las glorias de Dios y yo quiero verlo metido donde la mujer está en el litra alabanza el Señor donde los músicos tienen su cabelón adora mi arma las glorias de Dios quiero verlo metido ahí metido ahí corriendo adora mi arma las glorias de Dios alabanza donde la mayoría de las evangélicas tienen boquita de serpiente ¿cómo así boquita de serpiente? la serpiente tiene la boca pintada con ella alabanza 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 yo aprendido a mis amados de las palabras que soltarlas donde quieras pero tú no las vas a soltar todo solo hay cara de parte de Dios pero cuando hay los tribunos hay gente que dice no voy a estrellar las tablas por nadie alabanza 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 achachachachachachachay chinta revanzo Marta a mi me tocó pedales en una casa en un país que cuando me entregan la habitación había peluca roja peluca amarilla peloca azul alabanza pero en todo esto Dios mío es lo mismo que me iban a mover para la montaña ay cuando me boto la niteta la misma dueña de la casa ay, pa' todo le parece yo creo que déjame entrar a su habitación es mía, pero ya es suya porque usted está aquí y lo siguiente, que todo eso es suyo alabanza, y veo que entra con el cabello de un color, y sale con el cabello de otro color, alabanza digo, hermano, ¿qué pasó? no, vale, la peluca, que me puse la peluca aburra mi alma a la gloria te digo, alabanza pero ahí es que te quiero verlo treinando y si sueltan las pelucas, tú tienes, Dios y si sueltan las pelucas, tú eres, Dios y si logras convencer fuerte de Dios, alabanza ahí se recogió pelucas se recogió pantalones, le dimos estuve a todos, alabanza el coñón te digo, porque es que lo que tú prevegas tiene que tener un peso de gloria la mano de alma es gloria, te digo ya Cristo glorificado, anda, rebasó alabanza, y cuando lo que tú hagas lo hagas para Dios cierra la castallaza, y cuando entiendas que el malo te está mandando a que te subidas, entonces tú te vas a ir a subir, y las cosas van a ser diferentes, ahora mi alma a las gloria de Dios donde hay falda valga, cualquiera habla de falda valga donde hay cabello crepo, liso y lacio cualquiera habla de eso santo sea Jesús te quiero ver donde se necesita la palabra, este mundo está perdido este mundo está perdido y Dios me mostró la iglesia me habló de cuatro oiga, cuatro me mostró yo la iglesia y cuando Dios me dice ¿cómo cuatro? me habló de cuatro grupos y racándaleva digo, ¿y qué me dices con eso Señor? me dijo que si Cristo viene si mando a mi hijo a buscar la iglesia se queda un tres cuartos y se va un cuarto y lo que se queda un tres cuartos y se va un cuarto oh Señor y tanta gente hablando lengua y tanta gente profetizando ¿dónde está la hermana? que cantó el coro ahorita no, que cantó el coro cuando me vieron con un coro y se enclase un clamor y el clamor vino de parte de Dios tú dijiste una palabra tú dijiste se ha perdido el primer amor y Dios me lo confirmó pero al mismo tiempo me dijo cuando te entregue dile a mi pueblo que cuando se pierde el primer amor también se pierde el temor y que el principio de la sabiduría es el temor a la mansa ¿por qué la gente entra tanto en descuido? y es rabasaca tajamaya el diablo nunca te va a tirar cuando tú te sumergir escucha esto el diablo se mantiene también vigilando el diablo el diablo sabe cuando tú estás buscando a Dios pues aquí estás remajada y calla y también el diablo sabe cuando tú vives como real y no callas y me callas y abajo y no tienes tiempo para orar el diablo sabe cuando no hay intimidad y cuando no hay intimidad por ahí es donde el diablo se mete cuando viene el descuido cuando la gente está descuidado escuche lo que le voy a decir ahora en ocasión yo fui a predicar a un lugar y se manifestó un demonio preste atención eso ya lo he dicho varias veces y cuando el demonio se manifestó en ese día yo estaba predicando ¿verdad? ¡corriendo! y ese demonio se manifestó donde tú te congregabas ese yo no sé si tú todavía estabas ahí o si te lo dijeron yo sé que me dijeron no sé si era una mujer me dijeron quiero mandarle toda esta mano y cuando cayó el demonio que yo fui a depender le dije techo fuera en el nombre de Jesús el demonio me quedó y me dijo techo fuera en el nombre de Jesús y yo decía de aquí tú te vas el demonio me decía de aquí tú te vas yo sé la autoridad que Dios me ha dado pero sé el descuido que tenía no estaba en pecado pero sé el descuido que tenía sé el tiempo que tenía que me ayunaba sé el tiempo que tenía que no me consagraba y lo van a decir no lo dicen porque son superman superhombres y le voy a esperar al mundo cuando alguien no reconoce a Jesús se va y yo vuelvo y me acerco y digo yo no vine a hablar con el demonio yo no vine a hablar con el demonio esto vive que eché para atrás yo sé que el pueblo lo notó porque hay cosas que son superhombres de vida pero hay cosas que son demonios hay gente que janta donde su y yo he dicho vos que me la comentaría y si han parado ya limpiándose no, no me eché agua gloria a Dios el fin que la mujer se fue y se llevó para arriba me dijeron que tenía un altar que tenía mucho ídolo se convirtió en las armas pero yo salí con la cabeza para abajo llegué a mi casa me tiré de rodilla a llorarle a Dios digo Señor ¿qué pasó? porque ese demonio no salió y le dije a Dios tu palabra me dice que los demonios se sujetan en tu nombre Jesús y Jesús dijo en mi nombre echarán fuera el demonio y tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dando a los hombres en el cuerpo vamos el santo si a ese nombre los demonios no le tienen miedo que lo mencionaban mencionaban el nombre de Jesús como si nada dime ¿qué pasó ahí Señor? y volvió el Señor y me dijo ¿cómo tú estás? está ayunando está orando llega de la campaña te doy la victoria y te vota cinco minutos por el cansancio que tiene y dice gracias Señor por la victoria que me diste ayúdame a salvarme porque siempre he dicho esa palabra y luego te acuestas me dice esto es un pleito que no termina nunca terminará cuando me lleve mi pueblo digo sí Señor pero ellos mencionaban el nombre de Jesús me dijo nada más no son ellos digo ¿cómo que nada más no son hechos? Pablo de los hijos de Seba te conjuro con el Dios que predica el Dios que predica Pablo ¿qué dijeron los teóricos? a Pablo conocemos y a Cristo también ¿y ustedes de quiénes son? ayúdame y como si todo esto fuera poco esos demonios sabían quiénes eran ellos y jugaron con la corbata cuando lo tomaron con la corbata que comenzaron a sopear con ellos hicieron lo que hicieron pero entonces el Señor me dice otra cosa ¿sabes qué tipo de demonio te tocó enfrentar al que sale con ayuno y oración y tú me está llenando me está orando me está llenando me está orando y este género no se ha decidido con oración y ayuno ¿sabes qué ha pasado eso? eso me llevó a meterme corriendo por el norte en Ecuador yo le había pisado y parando la jeta sacando tiempo para meterme eso tuve que aprenderlo en una salemérica el Señor entre ceja y ceja que me dice te quiero mi hija escucha esto no te descuides si te descuides morirá en esos 23 días me dijo te quiero 7 secos sin comer y sin beber compra un franco de jugo de uva con el que manda a Santa Santa cómprate un galoncito de los pequeños y después que tenga los 7 días sin comer y sin beber de ahí a las 5 de la tarde te va a pegar un traguito de ese jugo hasta que haga los 21 y no me fui lejos me dijo te quiero sola conmigo le voy a espantar me fui cuando usted pasa por el puente yo bajo usted ve un apartamento que hay ahí azul digo ya aprendió el color era un aposento alto me dijo ahí te quiero yo sabe que uno me quiere metir cuando voy por los 15 días voy al baño a pegarme un baño y me siento en el inoboro para echarme el agua con jano no podía tapar ni no me la encuenta cuando cae el suelo desperté en el piso con la cabeza al lado del inoboro y un dolor terrible no podía abrir los ojos en mi mente le dije a Dios dame fuerza para apagarme de aquí me dio Dios fuerza y me paré luego en la noche llegó un diablo que me quería arrancar el estómago y me retorcía de dolor está tirando para los 16 días me retorcía de dolor no lo que no aguantaba y me tocaba y decía te reprendo dolor del diablo en el nombre de Jesús y el dolor lo aumentaba alabanza el dolor no se iba por una castellanza escuché una voz que me dijo era tarde la noche me dijo abre la biblia y acuéntate de arriba alabanza abrí la biblia puse mi estómago encima de la biblia anda que el perdeja no trumira con el sol afuera sin dolor y sin nada esa noche los sangre me sotentaron me llevaron que comer me llevaron alimento alabanza déjame decirte para que tú veas que cada pelin a vos sabes cuando hay descuido y cuando tienes que meterse alabanza salir y ahí de los 10 días y ayuno salir cabeza cabeza y ojo cabeza y ojo tratando la campaña que tenía en agenda donde iba a predicar cuando me entregaban el micrófono sin hablar la gente cayendo y moriando venía planeándose y recibiendo liberación y Dios revelando el problema la revelación afecta no se ha ido cuidando que cualquier cosa se puede ver la gente alabanza y Dios revelando el problema en una tengo una campaña en las flores y cuando estoy predicando en medio del mensaje digo hay una mujer que está en su casa que está en su casa que fue la previa y esa mujer Dios le acaba de desear pero hoy es tu última oportunidad hoy es tu última oportunidad lista yo lo dije pero la mujer donde estaba en su casa yo no dije que estaba en la campaña y que estaba en su casa Dios me dijo y se está pegando en un espéuco me tomé tiempo en el mensaje y cuando comencé a hacer el llamado digo recuerden la revelación que Dios me dijo murda vamos a caer ya que había una mujer en su casa que se estaba pegando frente al espejo y Dios le dijo te doy fuerte por tu vida tierra ahí vengo la muerte y tu Dios se acogió eres tú y ¿saben quién era? esa morena que está ahí esa que está ahí esa que está ahí esa que está ahí esa con la luz verde que fue como una falda blanca la despedida la tomó la arrastró a la mano se acogió se acogió se acogió la maña se puso negra la bola de arma la gloria se acogió ya Cristo glorificado ya no más onda vamos a la encarga o que no le vamos a quitar no puedo ver el cuido para que Dios revivir no puedo ver el cuido para que Dios mire los profetas para que Dios mire para que Dios mire venga la señora venga la muerte con Dios o sea el rey el rey el rey el rey mi señor para ellos pues la basada me confuma la mamá no me dice que hay gente que tiene una revelación fina que lo que tiene que meterse un poquito más para dentro ni vaseta revanzada caiga tierra pa 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 que alimenten los que tienen que alimenten los que tienen venga 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 ¡Eso no se ha ido! ¡Eso está ahí! Aquí viene una gente.... Hoy a este sentido... Está adentro ¡pero esa persona está apagada! ¡Negua! Esa persona está apagada y vino... ¿Por qué le estaría lo adentro? ¡Ri Manzonda y Caio! Esa persona, lo que le ha faltado es reclamarse y decir, me voy para el mundo. ¡Urra, cata, ri Manzonda, ri Mancoma, risa, cama, y ansa! Esa persona, le dijo a Dios, ¡Andas tú eres Dios! Yo sé que tú hablas, yo sé que tú revelas. Yo necesito que me dice a mi vida en el retiro. Necesito que hable a mi vida. Tú sabes que no puedo, no puedo continuar. Mi fuerza se ha agotado. Lema, si esta reta corta ya se ha caído. ¡Aca, cha, 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 cha! Esta reta caía. ¿Sabes por qué digo que la persona está descargada? Es por su opresión, por lo que ha hecho. Ahora, mi arma, las glorias de Dios. Pero he estado batallando adentro. Ahora, mi arma, las glorias de Dios. Esta reta cae. ¡Ah, no es obvio! No es normal que un evangélico esté en depresión. Esas personas están visitando espíritu de depresión Porque el castorre va a ser raro, el castellancha Pero en esta tarde yo tomo posesión de tu vida Así dice el Señor, en esta tarde tú no te da igual Las cosas serán diferentes Yo te traje y regrese que te regrese Están las palabras que tú estás buscando Pero ¿sabes qué fue lo que le agrada a Dios? Que con todo es tal como está En un momento determinado le dice Señor, no quiero volver al mundo No quiero volver Le va a llorar más de caer Dios sabe lo que ha pasado Le va a llorar y le va a llorar y le va a llorar Esas personas están echando un pleito Dios me dice que está aquí ¡Rasa que avanza aquí! Esa persona se ha faltado varias veces Y le está reclamando a Dios Y le dice, yo quiero ser como era ¡Rasa que avanza aquí! Esa persona le está diciendo a Dios ¡Devuélvame lo que has perdido! Siento que estoy adentro pero no soy la misma Estoy hablando como una hembra Estoy adentro pero no soy la misma Dios te dice Tú has puesto de tu parte Lo de acá, lo más que ha podido ¡Rasa que avanza aquí! No depende de ti Depende de mí porque veo que está echando el pleito ¡Rasa que avanza aquí! Y no te quiere ir Y no te quiere ir ¡Socamos aquí! Yo quiero que usted esté pendiente Porque esa persona Viene algo en forma de un toro de lleno Para que entienda Que es con ella que estoy hablando Y no va a poder resistir lo que cae sobre ti No te llamo de hombre, te llamo Dios Su cuerpo Era una amenaza por los demonios Y no te ha dado cuenta La cabeza en con Era una amenaza por los demonios Y no te has dado cuenta Si rapaz, a ti rapaz Si rapaz, a ti rapaz Si rapaz, a ti rapaz Si rapaz, a lo de bebé Se que te revé Se que te revé Se que me hizo Sato rapaz, tapatayonsa Corta lebaba, copa, neva Lipa, papapapapa Andalume sal del lenteco Lo que mi lente boca recibe Lo que está sobre ti Su tarrapa, satarrapa, cantayonsa Haz la tienda Y dice que cuando llegaste y te pongo Es un hombre que se le recuerda y aquí hay gente que dice el señor que los tomo y mi palabra que la reposita una vez más en su boca yo que iba a ser para que hablen con relación aquí hay personas que están en problemas estoy hablando si te descuidas te mueres hay personas que tienen tiempos aquí y no reclamándoles que se necesita un ayuno y no lo hacen dice el señor ¿sabes por qué no te puede descuidar? porque lo que tú estás mirando no es lo que estás viendo lo que ha de venir lo que ha de manifestarse todavía tú no lo has visto y vamos a ver quién es cristiano quién tiene a Dios al co-bandado vamos a ver quién cuenta la presencia vamos a ver quién tiene al espíritu cierran los tatáramas viene el ataque diabólico pensando en el día varón y todo lo que está pasando no hay nada lo que está pasando anda para lo que hace manifestarse pero en medio de todo eso quiero levantar los remanentes la catáramas sacataya que esté en el secreto que no haya de cuido lima santa repasando para el que no el destino usa tatáramas que no busquen información que busquen revelación hay mucha gente que está llevando información pero no revelación el diablo sabe el que está de cuidado tiene que tener cuidado usa tatáramas y Dios está hablando para gente aquí que se sumerja tiene que sumergirte su tatáramas no sé qué ha aumentado la guerra no lo está mirando saca tatáramas quiere que te mueva quiere que te use qué tú estás haciendo dónde está el tiempo que me está dedicando anda rebasó tatáramas está más pendiente a lo que viene el otro está más pendiente a lo que hagan el otro y racata ya os saca y saca y saca y déjame ayudarte mire que me gusta poner los pies así para la balza el culo de lo que digo anda sabe yo siempre le he dicho adiós guárdame señor en una ocasión el señor se me reveló y me dijo hay mucha gente lo que tú no te imaginas están esperando en tu caída como esta chable como no te pueden acusar como no te pueden señalar hay muchos que están adentro y están esperando tu caída y yo me atrevió a decirle señores hablan lengua me dijo más que los corintios la hora vieja de mala gloria te digo se han querido glorificada y entonces señor qué pasa con esa gente y yo me digo sigo orando por ella y no te descuide le pasó esta red acaya aquí no puede haber descuido el que se descuida puede morir y racata la gran batalla que Dios vino a ver a la gente en esta calle gente que está aquí bandas de masajas que han sido marcadas a la hora vieja hermana gloria de Dios ya yo he visto predicadores diciendo yo no hablo de deslizar ya yo he visto predicadores diciendo yo no te voy a predicar a Cristo a Cristo lo predicamos todos pero hay un desorden y un descuido grande en las iglesias ten cuidado con lo que tú dices en el ungido respeta el ungido que David lo respetó pero es al ungido es al que está ungido hay gente que el ungido no tiene nada porque se han vuelto tolerantes permisivos y están permitiendo todo delitos del pueblo de Dios y se atreven a jalarlo a ustedes lo jalan pastor yo tengo un predicador ¿cuál es? ¿quién es? no, 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 no no, no no, no, no va a morar a Dios pastor usted lleva algo contra él no es que llevo nada contra él pero si Dios te dijo que lo traiga deja que Dios me confirme a mí y yo te digo ah y es así porque sabe que tú estás de cuidado ministro y estás siendo permisivo y tolerante y te van a tocar ciertos puntos que tú no quieres que los toquen y por eso no quiere meter los hombres de Dios así mismo ese mismo lo de al corte y por eso le tienes cerrada la puerta Dios es el que abre y también Dios es el que cierra pero con esto no me voy a levantar contra los ministros porque hay ministros que hay que hacer el saludo burra castellanza hay pastores que no le entregan el altar a todo el mundo hay pastores que corrigen aunque otros no quieran corregir adora mi alma las glorias de Dios pero lo que está pasando ahora el descuido más que hay en mucha gente ¿sabe cuál es? es mucho que están predicando que tienen miedo que están sentados en su casa y que las puertas se les cierren tengo 20 años en el Evangelio y tengo 19 predicando corrido se puede decir todos los meses corrido sin parado lo que pasa es que me organizo con la agenda Dios sea toda honra y toda gloria haz la manza en estos días he hallado que me he estado esforzando un poquito porque he estado agarrando hasta vigilia que la tenía parada haz la manza ordena el contero surra acá está la macaya pero Dios siempre me sale al encuentro y el mismo me dice sube, 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 sube sube, sube que quiero hablar contigo y por eso lo estoy diciendo por la gente del ministerio que están aquí que no quieren subir a la manza hay muchos que suben otra cosa y usted no ha visto gente que suben al monte y cuando bajan del monte bajan de paracaídas como que fue que subieron a buscar Dios y bajaron con Dios y cuando bajan van señalando y se remiten ellos de una autoridad que no fue Dios que se valió que tuvo aquellos perjuicios que ellos creen que por el cielo que tuvieron en el monte Dios se le metió por los tuétanos y van a ir haciendo un poder una autoridad hasta la memoria y muchas veces Dios desde el monte le pasa la revista y dice baja pero te espero de nuevo porque va como Moisés cuando subió por primera vez Dios le dice todavía hay ira en ti cuando va bajando Dios le dice todavía hay soberbia Dios le dice todavía eres rebelde Dios le dice todavía hay envidia todavía hay crítica y te va a meter en terreno que yo no estoy metido lista costellanza y va a tratar de herir hombres de Dios mujeres de Dios que están abajo que subieron pero bajaron lista y por eso cuando vas a caer el funeral del diablo funeral del diablo porque bajan con una super autoridad lista con la rama fulano está raro te reveló Dios que está raro tú sabes los sentientes que se ha quitado fulano de encima tú sabes las rodillas que han dado fulano por ti tú sabes todo lo que anda el mal fulano por ti y tú matándolo tú despellejándolo tú sabes las veces que fulano ha dicho señor están los fulano levanta fulano mira mi hermano y tú matándolo entonces bajate de arriba pero bajate como me hice por primera vez y no me traía las tablas con todas las peñas si no me traía con tanto hermano y esa no me traía eso fue lo que le pasó a Doixé porque cuando Boixé bajó por primera vez el pueblo entero lo tiene encima lo que le faltó al pueblo fue romano cuando el bajó lo que le faltó fue romano y es rey en la tabla pero cuando bajó por segunda vez ¿cuál lo rompo? el pueblo no rompo es todo lo contrario cuando bajó por primera vez cuando Moisés subió por primera vez y bajó Moisés bajó con el mismo rostro porque Dios sabía lo que tenía toda la vida cuando bajó por segunda vez fue que estuvo el encuentro renoíno fue que Dios cambió su rostro porque Dios lo transformó el pueblo no lo podía mirar y ramón sacata y el rostro de Moisés lo tiene mucho aunque no recandezca ¿cómo así predicador? cuando se le ve la gracia usted no ha visto gente bien nadaísta que se le ve la gracia de Dios pero usted no ha visto otros que se le refleja el pecado en la cara yo le dije que cuando Dios por Dios el diablo viene que correr su raba santa ramajara y caiga si está ramazo así como usted me ve nunca pasa ramajara castellanza cuando pasó lo que pasó ahí ahorita que alguien se levantó de que con cuchillo su raba santa caiga yo le dije a mí ahí donde estaba entrégame algo especial le daba un shakara ramajara y caiga y caiga y fue que Dios me dijo tú sabes que suena el mal donde tú estás los demonios se vuelen lo que va a pasar que Dios me dijo hay una palabra para levantar gente que está aquí un shakara baceta roba como anamacua el diablo va a tratar de impedirla pero no podrá su capa baceta roba como anamacuya porque hay gente que quiere seguir hablando ven hay gente que sabe de dónde vienen y para dónde nada hay gente que fueron llamadas saben para qué fueron llamadas pero si te recuerda va a terminar diciendo que se vuelen a y si te recuerda va a terminar diciendo que lo que antes era pecado no es pecado sabanema sabanema y ramas sabanema como nema calla y mi con yo no sé pero si usted quiere decir fama por lo que voy a decir pero Dios me dijo que aquí hay gente que danza que coge y en su iglesia como el profeta bien y el mundo está metido en la iglesia y ellos están muros me están hablando me están callados donde yo me congregaba primero me decía Pablo vete de ahí no cuando te quieras porque es otra cosa yo me muevo cuando Dios me mueva cuando me fui Dios me sacó pero hubo llanto hubo lágrimas la gente se abrazaba la gente lloraba cuando presenté mi despedida unos lloraban y otros se reían a Carcajara pero no pelaban los dientes la risa estaba en el corazón porque decían se va quien no confronta se va el que cada vez que le damos la oportunidad porque se habla que te peca lo 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 que Dios dijo por mi boca a que yo me congregaba porque se cogieron porque yo era un santurrón dame un aplauso al señor porque yo hablaba porque yo hablaba de la gira porque yo atacaba todo eso y cuando se paraba que yo llegaba a la iglesia cuando no tenía actividad que me sentaba en el bar cuando iban anunciar la gira decían los santos santos que no vayan los santurrones y me mataban mi fuestazo de verdad me decían pero usted que no colabora con la gira de soporte me mandaba fuego y un día me daban la oportunidad y remití contra la gira y recuerdo que cuando tomé el micrófono dije ¿crees que a Dios le agrada que usted le cierre en la iglesia un domingo que no den culto y que meta la iglesia para otra playa ese día no hay culto porque llegan de la gira a las 6 de la tarde la iglesia está cerrada y en la bendita gira ¿sabe qué hace? hermano usted tiene bien si si no es mi amigo usted va a ganar que usted va a pagar pero no le dicen para que eso la mía moleta no le dicen que la mía para que llame ahí comienzan a recoger a los amigos del barrio el que se roja el que fuma el que bebe ese mismo el que enamora al adolescente ayúdanme hermano hermano te invitamos una gira si se levanta no eso no es cuido la iglesia que tenga eso usted te cuido hay cosas usted tiene que vivirlo para verlo yo fui a dos vidas siendo nuevo creyente porque cuando usted lo que usted ha vivido usted habla es igual que cuando lo que usted predica si lo vive tiene su efecto en el mundo espiritual y a las dos vidas que me tocó ahí imagínese yo no lo creyente yo con la cara con un machete atrás y reprendiendo el termón paró en el paso las cosas no son así usted ruego y yo no lo debía para y cuando iban por ese pido vaya hermano dame la botella dame la botella ustedes son evangélicos yo vine a la aquí una cosa yo traje mi lugar aleluya un santo gloria a dios adentro adentro la guavos ahí gloria a dios cuando dios ahora está en una caja de marboros no 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 pero cigarrillo no está bien teniendo romos pero cigarrillo no ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? y yo como nuevo creyente mi padre dije ¿qué me pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? y me agarré ¿qué va a hacer? digo déjamelo y le dices bueno ese gringuito ese gringuito déjalo tú no sabes si el hombre no es cristiano o nada ya quiero ese gringuito vamos ese mismo sed consumiendo agua y eso empieza a decir vergüenza ahí y los grandes del caso que después vienen de la gira hermano la gira profunda pro templo dejó tanto de ganancia gloria a dios con gloria a dios que no pasara el techo un día tomó una oportunidad y dijo que ustedes cierran la iglesia se van a las playas no dan culto ese día vienen celebrando la ganancia como que fue una victoria alabanza y le dije el día que se saque un tiburón de lo último de la mal y le eche mano a uno por un pie ahí van a dejar la vida y le dije o cuando se le ahogue a uno en la playa ahí van a dejar la vida salé avanzada caiga y tarra avanzada cuando se le ahogue a uno en la playa ahí te van a dejar la vida y aquí y la cata y axa a los cuatro o cinco meses en una gira se ahogó uno y la basada le va a caiga me dolió me dolió porque se ahogó a la balanza pero ahí el señor me dijo cuando hablaste no fuiste tú que hablaste yo estaba hablando con tu boca y no querían entender no querían escuchar no se callen la boca corrí el pecado a la iglesia corrí el pecado a la iglesia corrí el pecado a la iglesia y los pantaliedos hasta el chacalhó hasta el chacalhó todo no me voy a matar que sea rebelde yo no estoy hablando de la cabeza que se lo es solamente coje el pecado que tú sabes lo que es pecado corrí el pecado corrí el pecado a la iglesia corrí el pecado a la iglesia si me quieres salvar ¡Córrele, te agrada y sácate! ¡Y las papas! ¡Sácate la baila! ¡Cácate la baila! ¡Cácate la baila! ¡Anda, rebaja de caída! ¡Anda, quédeme mi gloria! ¡Comienza a hablar! ¡Comienza a correr! ¡Córrele, te agrada! ¡Se van a levantar contra ti! ¡Y le repete a la baila! ¡Habla, habla, habla! ¡Santa la baila! ¡Hay gente que le saca el Dios, que le cae la baila! ¡Yo creo que impartía la baila! ¡No puedo静an el Señor! ¡Me matarás! ¡Já may ni en la lima, no. Tapa, luka, tu masaya. Está callada, está callada. Samba, arriba, suma. Eso tiene que ver con el descuido. Tú antes reprendías. Tú antes hablabas. Y ahora dices, yo no me voy a meter en nada porque no quieren cambiar. Samba, la salida. Eso es lo que quieren. Que tú te calles. Eso es lo que quieren. Esto no hables. Samba, samba, re. Mi papo, su racata, rapaz, su puna, ramachita, ramach, viene la masaya, oliva, cuba, la mamá, viene el ensoterre, denso, la cariña. Viene algo ahora, me dice el señor. Prepárense los que están sentados porque no es para todo el mundo. Esa señal me la ha puesto Dios. Él evidencia. Nadie te va a enfrentar cuando hable. Soy quien te revito. Soy quien te vieno. Y pongo algo sobre ti para que no te calles. Saler, Saler, mandó a, es para que hable. Y la masanda, la masanda, el rete, el rete, el rete, el rete, el rete, que está mirando como la hueja negra. Repa, rete, siete, rete, que está ahí. Ahí está sobre ti, se está cargando. Ahí está, rete, te rete. Le estoy diciendo, ahí está, sacaca. Hay gente que nos toma el espíritu. Ahora, saco a que vaya, nos toma ahora para que hable. para y los 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que tú veas todo esto yo no viví